Bueno gente de YouTube, ya son aproximadamente las 9 y media de la mañana Y tenemos un problema Duzan no ha subido video Tenemos que ir a levantar Vamos Duzan, Duzan Ya, video, video Duzan, Duzan, video Ya, levantarse Ya Ya amanecio Ya, Duzan Hay que subir video Que hay Duzan Que cuido la tarde Ya es hora Bueno gente estamos aquí con un nuevo video Ustedes me imagino que se siguen preguntando Que hay Duzan para hoy Duzan Será que viene algo bueno Pero entonces mijo Les tengo un nuevo video Ya que yo los puse a elegir a ustedes en mi Instagram Si elegían entre 5 tipos de amigos O 5 tipos de mujeres Y pues bueno quedaron como a la par Pero ganó el de 5 tipos de mujeres Y pues hoy traigo este video Y empecemos La primera mujer de la que les hablaré Será de la La típica que están en todos lados La que nunca falta La bandida Esa peladita Quiere ser como un amigo más Siempre se quiere estar parchando en todo lado Quiere estar fumando Bueno aprendiendo Y todo eso Si me entiende Es de las más comunes En los barrios Esta peladita Por lo general Siempre anda en chodores Con topsitos aquí Así Bueno en fin Esa sería la bandida Que siempre 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 Quiere estar como Supuestamente a la moda Que la lora Que yo no sé qué Bueno Ustedes me entienden Son tipo así Bueno ahora De la segunda mujer De la que hablaremos Será de la solinera Esta por lo general Usted puede estar con ella Parchado Todo el tiempo Que usted quiera Que usted sea la mejor amiga Por decir El confio Bueno Un buen amigo con ella Pero llega otro Que tiene moto Más que todo Se pegan en las motos Bueno una de las Que le llegue A algún amigo Que anda en moto Y pues le parquea al lado Le empieza a seducir Y todo eso Y la peladita Esa pues se monta Y se larga con él Lo deja uno botado Como siempre Y entonces Bueno La típica sería Sería por lo menos así Bueno Yasuri ¿Y tú qué estás haciendo hoy? O sea ¿Qué piensas hacer ahorita más tarde? Ay yo no sé Carlos Yo no tengo nada que hacer El día de hoy Tengo pereza ¿Qué me vas a invitar a salir? La verdad yo no sé Yo también un desparchado No tengo nada que hacer Qué pereza No Yasuri ¿Usted qué está haciendo ahí? No está aburrida Espérame en la esquina Que ella la va a recoger Ay amor Llegó ahora ya por mí No pues yo me tengo que ir Él me está esperando a la esquina Bueno entonces Cuídense Me escribe si le pasó algo O bueno Si llegó bien a la casa Chao papi Pues Se fue Ahora si me entienden a la que me refiero Bueno ahorita venimos con otra típica Que pues no Esa nunca puede faltar Esa hasta pueden hacer en cualquiera De ustedes Porque Al momento de ver Ustedes ya saben Venimos con la Interesada Esa Esa está en todo lado Más que todo Es la que vive a costillas del hombre Porque Puede que el mar no sea No sea pinta Ni nada Eso si me entiende Pero Pero siempre van a andar detrás Del que tiene plata Porque ellas Ellas saben Que él las va a mantener Y pues Esa es la idea Además que esto De las mujeres interesadas Una mujer interesada Podría Ya tener marido Pero al ver Que llega otro Con más dinero Que el que tiene Lo deja Le rompe el corazoncito Como Y después Viene acá A solsacar al otro Que si tiene Tiene hasta para tirar Para el techo Ustedes me entienden ¿No? Entonces bueno Una demostración De la mujer interesada Podría ser la siguiente Mi amor ¿Qué quieres para el aniversario? Yo sé que ya llegamos Dos años Y pues Esto me encanta Me encantan mucho Y pues Tú sabes Que yo doy todo por vos Yo soy el amor De mi vida ¿Sí me entiendes? Entonces pues Quiero Quiero darte un detalle Muy especial Y pues Nada más Que tú me digas ¿Qué quieres hacer? Ay mi amor Muchas gracias Por estar pendiente de mí Pues tú sabes Que no No me importa Lo que me vayas a dar Algo en esa plática Para comprarte algo Tú Porque pues Yo sé que no te paga Tanto en el trabajo Y pues Deberías Deberías Comprarte algo Para ti Tranquilo No me es nada Aniversario Uy Uy Rafaela Esto es Esto es bien linda ¿No? Deberíamos De salir un rato No sé Tú te invitarías Y tal vez Y tal vez Pasaríamos por Chipichape Tranquila Entraríamos a Luis Butón A Versace Tú eres Tú eres ¿Qué quieres comprar? Lo que Lo que tú quieras Nosotros vamos a comprarlo Vamos Vamos Eso Eso no importa Vamos Vamos Ay mi amor Pues yo Desde si al rato Quería hablar contigo Y pues Las cosas Como que nos están dando Es mejor que Dejemos las cosas así Como amigos Bueno Y chao Que me invitó Un despacho A volver Bueno gente Y ahorita Vamos con la Última mujer La que es la más común Por lo general Es la más linda De todas las cuatro Reunidas Vamos con la Gurrera Yo no sé Yo no sé Por qué Por alguna razón Del universo Las mujeres más lindas Más La cosita mejor hecha La cosita que hicieron Con dedicación Lo que mejor hicieron En esta vida Se meten con los hombres Más feos Uno los ve Y uno dice Como que Ay dios mío Esta es la que es lo que Está pasando Porque se mete con esa gente Bueno un ejemplo De la gurrera Sería Sería por lo menos así Uy pala Vos no has pillado A A Jasmine Como me puso de rica Uy esa peladita Esta es pero Uy yo le doy Yo le doy Uy si pala Uy si pala Esa pelita Esta hermosa Dios mío Esta Esta como parle Como acujín Empolvado Que cosa más rica Uy si pala Esa pelita Esta muy rica Y hablando De la reina De Roma Mira quien Se asoma Uy si Esa pelita Esta muy buena Uy pero mira Novia Que se ha echado Ese man Ay Amor Pones en el chico Ay que no se está viendo No te da pena Ay que no así me encantas Uy no amor Ay bueno Por lo menos Tengo el bebé Que todo se quiere ¿Cierto mi amor? Besito La verdad yo no me explico Esta situación Etcétera Etcétera Bueno y eso ha sido Todo por el día de hoy Este fue el video Que más pelearon Pero tranquilo Yo también haré El de los cinco tipos De amigos Sino que pues estaba Estaba poniendo a elegir De cual querían ver primero Lo que yo les hablé En mi primer video Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Y para la próxima Y espero que me digan Que hay Duzán ¡Gracias!